Sí, la verdad que sí. Al final ha habido muchísima emoción. Yo creo que al principio he jugado realmente bien, mejor de lo que creías. He estado muy mentalizado, que tenía que salir muy agresivo. Me ha salido todo y luego con el resultado a favor me ha sabido jugar, he empatado el partido. Y ahí se me ha puesto muy complicado. No he visto muy cara la victoria, pero he sabido sufrir, he sabido jugar hasta el final y con un poquito de suerte también he llegado a 22 y es un partido muy importante para mí. Al final llevas muchísimo tiempo esperando este partido. No tienes quizás un ritmo de competición como los protes que vienen del Parejas, pero tienes esa frescura y esas ganas de querer ganar. Había preparado el partido muy bien y al final ha sido difícil porque mentalmente cuando te vienen desde abajo y ves otra vez una cosa como la que me pudo pasar el año pasado, que el resultado muy apretado te puedes quedar fuera, pues le he dicho a mi hermano que si me sacaban de aquí me tenían que sacar en camilla y lucho hasta el final. Pero también al final no sé si la suerte o saber jugar. Creo que he acertado con el saque al final y con esa última dejada, pues ya te digo que es muy importante. Dije que venir bien no me había venido, perjudicar, que no sabía si me había perjudicado, pero bueno, ya dije que ganar o perder no iba a sacar ningún tipo de excusa y así va a ser. Al final lo que decía es la LEP y nosotros jugamos cuando nos dicen, aunque es verdad que a veces prefiero jugar un día que otro, pero bueno, así ha sido y ya está, he ganado, o sea que muy contento. Al principio yo creo que también, pues tanto Yves como yo, pues hemos dado una buena paliza, hemos sufrido, yo me veía lleno, pero a él también le veía un poquito cansado. Y bueno, esto es un hermano, bueno, una competición muy dura, yo además venía sin ningún ritmo de competición, cosa que podía notar y creo que lo he notado en una parte, pero bueno, he sabido sufrir hasta el final, al final me encontraba muy bien, a partir de tanto 16-17 me encontraba muy bien de piernas y he intentado correr lo máximo posible alguna vez más que él. Final de abierto, al llegar justo he visto que como mucho me la he podido dar buena y he ido corriendo y bueno, ha sido un tanto muy clave porque he cogido el saque, he hecho tanto de saque, me he puesto ahí y ahí he podido conseguir la victoria. Aquí al final estos partidos tan igualados se rompen por detalles y por suerte pues esos detalles han saqueado de mi lado. Pues muchísimas cosas, ¿no? Al final pues ves que no estás gozando la pelota, que no estás jugando lo tuyo, de repente me he dejado de sentir cómodo con esa pelota que sacaba él y bueno, mi hermano ha hecho un trabajo excepcional, manteniéndome en el partido, metiéndome caña, manteniéndome centrado y diciéndome que bueno, haciéndome ver que por mucha remontada que fuera íbamos empatados 14 iguales, o sea que he empezado un partido de cero y al final sí que me he sentado en la silla y he pensado que bueno, que no quería que me pasara lo que me había pasado en los últimos campeonatos, de perder por muy poco, de darlo todo, jugarlo, sobre todo jugarlo bien y sacar bien. Así ha sido y sí, ha acabado la prenda, he visto ahí un poquito basado, le he visto lejos y he decidido de una dejada que me ha salido perfecta. Esos días que bueno, te digo, detalles pequeños, que esa dejada se te puede ir a la chapa, se puede ir abajo, se puede ir arriba, se puede ir arriba y por suerte para mí pues ha sido un tanto muy importante. Sí, cualquiera de los dos, te llevan muy duro, ¿no? Dos manomanistas natos, Aymar, está todo dicho de él, y Julen también pues lleva muchísimos años ahí, lleva muchísimos años en cuartos y ha tenido la mala suerte de juntarse siempre con el que ha sido luego campeón o subcampeón, o sea que en un partido muy igualado, yo creo que Aymar va a salir favorito porque siempre es favorito, pero Julen la juega muchísimo, el otro día contra Scurdy hizo un auténtico partidazo y creo que va a ser un partido muy disputado y un juego del que llega a unas semifinales es un gran pelotar y va a ser muy difícil. Sí, hay que preparar bien el partido, hay que intentarlo hasta el final y por lo menos lo que siempre digo, ganar o perder, pero intentarlo en la cancha y preparar bien el partido que no quede.